Durante los últimos meses he estado solo ya que mis padres desaparecieron. Menos mal que tengo una nevera mágica, la cual cuando la abro y saco cosas, se vuelve a llenar cuando la cierro. Yo tengo un talento para la cocina, el cual es que cuando yo cocino sin ganas o triste, la comida me sale horrible, pero cuando yo preparo la comida con alegría, con entusiasmo y con ganas, me salen unos verdaderos manjares. Si me digan la verdad, mis padres me hacen mucha falta, ellos no eran malos, solamente que a veces no me dejan jugar play. Mamá, ¿dónde estabas? Pues en la tienda Bobby, me fui hace como media hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!